Estamos en estos días aprovechando a contarles las muchísimas propuestas académicas que tiene nuestra ciudad de nivel de prestigio y absolutamente gratuitas, algunas de ellas también. Bueno, estamos aquí con Mauricio Salvatierra, quien es vicepresidente de la CEPID, y estamos con Juan Cruz Polimeno, porque se abre el colegio secundario de Nuestra Señora de Begoña. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bueno, sigue creciendo el colegio que ya tiene muchos años, un nivel académico realmente, bueno, ya conocido en la ciudad, y la posibilidad de continuar en el secundario realmente hace que toda la comunidad educativa esté muy contenta. Bien, sí. Bueno, a partir de este año 2019 iniciamos esta aventura, por así decirlo, de lo que va a ser el nivel secundario. Vos al frente como director, ¿verdad? Yo al frente como director, pero bueno, acompañado siempre por nuestra represión de legal y por un equipo directivo más que nada. Sin duda. Y bueno, este secundario que va a tener, ¿qué horarios? ¿En qué turno va a funcionar? El colegio secundario va a funcionar el turno de mañana, de 7 y 20 a 1, ¿sí? Y con, bueno, sus materias contra turnos que corresponden. Y además le han dado una modalidad muy interesante y por eso lo tenemos a Mauricio. Exacto. Mauricio en todos lados, ¿no? No, no, bueno, me va a empezar de poner rojo, pero... No, la verdad que, como dijo Juan, es un desafío muy grande, de lo que es la cámara, como siempre venimos diciendo en nuestro mensaje, en que el ciudadano se tiene que empezar a transformar y pensar en la formación tecnológica. La verdad, encontramos en el equipo, en la comunidad de Begoña, algo increíble y súper abierto, que es tratar de empezar a establecer un formato educativo con base tecnológica. Claro, que esto que hablamos siempre, ¿no? Es lo que se viene, preparar a los chicos para el futuro, para el trabajo que se va a necesitar. Se van a cerrar muchas fuentes de trabajo que van a estar suplidas por la tecnología, pero se necesitan otras manos de obra, ¿verdad? Sí, la verdad que muchos decimos lo que se viene, yo creo que es lo que ya está. Y bueno, entonces, qué mejor que poder aportarle a nuestra comunidad esto que es la tecnología. ¿Eso va a tener la orientación? ¿Cómo se va a llamar? Bien, la orientación definida aún no la tenemos, pero sería una orientación en ciencias tecnológicas, o sea, abarcativamente. Que ya hemos hablado varias veces con Mauricio, esto de que la salida laboral es inmediata, ¿no? Sí, las necesidades de la industria siguen estando, cada vez se incrementan más, y el trabajo que se ha hecho ahora con la comunidad, con el equipo de Begoña, fue muy bueno porque básicamente es un bachiller, por ahí para que la gente o los padres no se asusten, es un bachiller. Claro, el secundario común que hace. No, nada más que empezamos a incorporar materias con bases tecnológicas y la clave fundamental es que todas las materias empiezan a cruzarse con proyectos y van a empezar a combinarse, entonces va a ser muy fundamental cómo los profesores van a colaborar entre materias, cómo nosotros también desde la industria vamos a estar ayudando, apoyando a todos estos chicos que van a estar iniciando este nuevo bachiller. Si bien, como dijo Juan, el bachiller por ahí no tiene el nombre cerrado todavía, pero básicamente va a ser un bachiller con una base tecnológica. Con una base tecnológica. ¿Esto está pensado, arranca desde primero o está abierta para y van a ir continuando o se abren varios cursos? Bien. Desde lo que a nosotros nos pide el nivel, la orientación es cuando se hace la distribución, o sea, cuando nosotros continuamos con el secundario superior. Lo que sí nosotros vamos a hacer en estos primeros tres años, o sea, primero, segundo y tercero, es agregarle materias de informática. Bien. Y de esta manera empezar ya con lo que sería esta secundaria. Por ahí los chicos están escuchando, se asustan, tengo que tener conocimientos previos, ¿no? ¿Cómo está planteado? No, no, de nuevo, no es necesario. De nuevo, es un bachiller, es un secundario normal. Lo único va a estar más divertido, porque vamos a incorporar tecnología y cómo se van a interactuar. Va a estar orientado al proyecto, que es como la educación un poco está yendo. Enfocada, exactamente. Ya está abierta la inscripción, ¿verdad? Ya está abierta la inscripción, ya tenemos inscriptos, y bueno, ya arrancamos en una semana. ¿Y el que quiera, queda cupo, queda lugar o está completo? Hay algunos lugares. Hay algunos lugares. Así que, ¿a dónde se tienen que dirigir para asesorarse, para tener más información? Se dirigen al colegio secundario de Nuestra Señora de Begoña, que funciona en Saez Peña 751, de 7 y media a 12 en esta semana. Bien. ¿Y qué tienen? ¿Qué requisitos para llevar? Se acercan, hacemos una prescripción, y ahí le decimos los papeles que necesitan. Los papeles que necesitan. Bueno, Mauricio, esta incorporación de la CEPIT en distintas instituciones, realmente es un trabajo que apaña, que ayuda, que colabora, y que le da prestigio también a la educación. Sí, es parte de una línea de trabajo que venimos siguiendo y que empezamos hace dos años y medio, tres atrás. Y de nuevo, o sea, que una institución como Begoña, yo siempre la recuerdo, mi nene fue al jardín en Begoña, y me pone a mí personalmente, me pone muy contento, y encontrar instituciones que tengan esta apertura para recibir nuestras propuestas está buenísimo. Vamos a decir que fuera de cámara la tenemos a Verónica Mace, luchadora, trabajadora, como siempre, que lleva adelante compasión, que es lo que se necesita para hacer una tarea educativa, y al párroco de la iglesia, Juan Cruz Polimeno, que ya nos prometió que va a venir otra entrevista, porque lo queremos conocer, ¿eh? Así que lo vamos a tener aquí en breve, que le da como un marco diferente a todo lo que tiene que ver con la comunidad de Begoña. La verdad que sí, son grandes compañeros. Son grandes compañeros. Igual el párroco es Guillermo de Pascuales. Ah, Guillermo de Pascuales, perdón, le cambié el nombre, con razón lo veía, que me hacía señas, yo digo, me estará saludando, no, era que le había errado en el nombre, perdóneme, no sé si me va a mandar a rezar ahora, Bueno, ya lo convocamos a Guillermo de Pascuales para que esté aquí en la ciudad y poder charlar, bueno, en una comunidad que tiene una gran fe y que trabaja mucho siempre en todos los ámbitos y la tarea educativa no es la excepción. Chicos, recordamos si te parece la inscripción. La inscripción, de lunes a viernes, de 7 y media a 12 del mediodía, en el Colegio de Nuestra Ciudad de Begoña, San Espeña 751. Ahí está. Bueno, pasen, eh, desen una vueltita. Chicos, les agradezco esta visita. Estuvimos charlando con Mauricio Salvatierra y Juan Cruz Polimeno. Bueno, se abre el secundario allí en Begoña, así que con esta orientación tecnológica que realmente es muy, muy importante para nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!